Oye cabrón y andamos con un disco para regalar El que vacile más este tema se lleva el disco Pero también tiene que regalar una pizza No, el que más vacile este tema se lleva el disco Este se llama Fumato Quiero vivir donde acaba todo lo mío Una hora de estar donde el viento se va a quedar Quiero estar ahí donde el mar me pide vivir Quiero estar ahí donde el viento se va a quedar Quiero vivir donde el viento se va a quedar Quiero vivir donde el viento se va a quedar Quiero estar ahí donde el viento se va a quedar Quiero estar ahí donde el viento se va a quedar Quiero vivir donde el viento se va a quedar Quiero vivir donde el viento se va a quedar No quiero llevar, no quiero nada pasar, no quiero tener un fin Las vidas que llevo no parece nada, te quiero vivir Si quiero llevar, no hay nada pasar, no quiero tener un fin Las vidas que llevo no parece nada, te quiero vivir Si quiero vivir, no me llaman como el frío Sino de miedo, cabalos, palos, palos Sino de miedo, cabalos Sino de miedo, cabalos, palos Sino de miedo, cabalos 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 Sino de miedo, cabalos